Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Yo soy Laura. El día de hoy les voy a enseñar cómo germinar las semillitas de limón, que son estas microscopitas que se ven aquí, bebecines. Y les voy a enseñar cómo están mis mangos, ya crecieron. Ya crecieron, ¿se acuerdan que les hicimos el trasplante hace como 15 días? Lo que vamos a necesitar para este caso es un bote, puede ser este un bote o puede ser una botella de plástico, lo que ustedes tengan. Yo en este caso conseguí este bote de un litro. Vamos a necesitar algodón, algodón o puede ser papel higiénico, cualquiera de las dos nos sirve. Necesitamos también nuestras semillas evidentemente de limón, aquí las tengo. Y las semillas de limón las tenemos que dejar secar, pero antes de dejarlas secar, por decir, ya exprimos nuestro limoncito, todo eso, las semillas las tenemos que dejar un día en agua, ahí un día completo en agua, ya después posteriormente las sacamos y dejamos que se sequen. Pero ahí todavía no les vamos a hacer lo que les voy a enseñar ahorita. Ya, ustedes ya pasó el día, ya las secaron, ya les sacaron, toda esa cuestión. Lo que ahorita vamos a hacer es abrirlas. A ver si se alcanza, a ver, y le vamos a quitar, o las vamos a sacar más bien, le vamos a quitar como que su pellejito, y las vamos a sacar. Uy, mira, es que esto está muy bebé, me da cosa lastimarlo. Y ya. A ver, que si no se distingue, a ver. Ustedes lo alcanzan a distinguir ahí. ¿Sí, no? Bueno, es lo que vamos a hacer con todas nuestras semillas que tengamos, aquí está lo que le vamos a quitar. Y así tenemos que hacer con todas. Entonces, si yo tengo bastantes, creo que se me va a entornar un poco. Y luego que están bebés, ¿no es? Siento que cuesta más trabajo. ¿Sí, no? Listo, listo, listo. Llevo dos apenas. Llevo dos. Mis gallos están muy felices, están cantando, ¿verdad? Bueno, no son mías, son de mi papá. Ya les había dicho, ¿no? Un, tan, 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 tan. Bueno, ahorita llevo tres. Bueno, estos llevan a ser cuatro. Entonces, yo creo que lo voy a seguir haciendo, amigos. Y ahorita les muestro cuántas pongo. Porque si no, te daré una eternidad aquí. ¿Oíste lo rompí? Lo partí de la mitad. Creo que sirva. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahorita sigo, ¿vale? Listo, amigos. Ya, ya hice todo mi reloj. Bien, estas son las cascaditas que me quedaron de los huesitos. Y estos son mis huesitos. Ahí se me cayó uno. Después, con el algodón, ya ven que les dije que vamos a utilizar algodón. Con el algodón, vamos a hacer una especie de camita. Vamos a tratar de estirarlo. Ya hice igual con el papel higiénico o con el algodón, no importa. Y lo vamos a meter aquí. Que me quedó un poco grande, creo. Y a esta parte le vamos a echar lo que es el agua. Se va a sembrar como si fueran frijoles, ¿no? Si se acuerdan que en la primaria hicimos, bueno, al menos yo hice este, en un trastecito, botecito de vidrio, metí ahí mis frijolitos para que se iluminaran. A ver, aquí es lo mismo que vamos a hacer. Aquí le voy a echar agua. El agua la tengo aquí abajo. Listo, amigos, he regresado. Le dejé un hoyito por aquí abajo. No sé si se alcanza a ver. Aquí. Le dejé un hoyito en medio. Y, este, bueno, después de esto, le voy a colocar todas nuestras semillitas. De hecho, encontré una. Dije, ah, sí, aquí está, mira. Aquí ya tenía su colita, de su raíz. No, ahí me enfoca. No, no sé cómo acomodarse. Ah, ahí está, mira. Esa colita, pero bueno. Bueno, las vamos a colocar separadas para que, este, tengan como espacio para crecer. Pero, pues, sí acomodadas, ¿no? Obviamente. Yo estoy viendo cuántas van a meter, cómo las van a colocar. Todo eso. Y, pues, ¿no? Miren, al final queda así Con todas nuestras semillitas Después de esto lo que vamos a tener que hacer Es igual Una capita de Con este Con igual con algodón Esto vamos a tratar de que sea Un poco más delgadita Por eso lo estoy haciendo lo más que Que pueda para que no tenga tanta capa De De este Pues sí, de algodón Y se lo vamos a poner aquí Así Listo Igual puede que le echemos el agua O que le estemos Con un atomizador echándole el agua Pero yo recomiendo que lo estemos vigilando Entonces cada semana, cada tercer día Viendo como es que está el crecimiento Y cuidando que la humedad La tenga como es, o sea que esté húmeda La parte de abajo para que esto ayude A que crezca Posteriormente Este La vamos a tapar Ya saben que se tapa Y lo vamos a dejar así durante Tres días Solamente hay que estarlo regando O como les digo Hay que poner atomizador Como ustedes Crean mejor En la tapa En una botella Si tenemos que lo vamos a hacer En una botella de plástico Este La cortamos por la mitad La parte de arriba Que es de la botella Un ejemplo Es este La vamos a cortar Ya ven que las botellas Tienen así como una coronita Esa es la que vamos a utilizar Y la parte de arriba Donde tiene la rosca Es la que nos va a ayudar A taparlo Así es como vamos a trabajar Con una botella Y les voy a enseñar los mangos Déjenme los traigo Listo amigos Ya los traje Miren Este es uno Está bien hermoso Miren su ojota Verde que lo tiene O Si pues está verde Y está súper brillosito También ya está Miren Voy a Intentar sacar Bueno Ya lo saqué No estoy intentando Miren Como pueden ver La tierra está súper húmeda Así los he dejado Los he puesto en un vaso Recuerden que los habíamos puesto En la misma botella De plástico Pero Yo los tengo en mi ventana Y la ventana es donde les da Este El sol Y todo eso Entonces no cabían Y los puse mejor en un vaso De plástico En este Y aquí es donde tengo su agua Los tengo con agua Ya recuerden También igual les había Dicho que Mediante el hoyito Que les vamos a dejar Aquí abajo Este Es donde ellos van a estar tomando Entonces Ya si los he mantenido Y miren Del trasplante Al día de hoy Tienen 15 días Lo sembré La semilla La sembré El 7 de abril Si el 7 o el 12 No me acuerdo Pero fue una fecha de esas Entonces tienen un mes Prácticamente Y están súper bien Para hacer el primer Transplante Y pensé que se me iban a secar Realmente Dije Se me van a secar Ya no van a servir Fue un fake Todo esto Pero no Y este es el otro Este está más bebé Pero no importa No importa si está bebé o no El chiste Es que se está manteniendo Miren Igual se los he enseñado Déjenlo seco Porque Ahí va Le estoy echando ganas Y les iba a enseñar Un Planteo un mango Este Ay es que Es de los Grandotes Espetacón No espetacón Perdón No se le dice Espetacón Qué estúpida me vi ¿Verdad? Perdón Mango manila No el manila es el amarillo ¿No? Porque ese es de ese El chiquitín El otro sí es mango De ese ¿No? Ese es gordito Rojo No sé cómo se llama Ese mango Pero el chiste Es que planté Un mango de esos Entonces ya Cuando lo quise Lo trasplanté Más bien Lo puse igual En un vasito Como les enseñé Las primeras plantitas Que teníamos Y ya después Este Vi yo Que él estaba Brotando La Pues sí El mango El hueso del mango Hacia arriba Pues ya lo saqué Y ya tenía su raíz Amigos Entonces quiere decir Que vamos a tener De los dos tipos de mango Bueno No sé cuántos mangos hay Pero vamos a tener De los tipos Ese chiquitín Que es el amarillo Que es de estas Y el otro Que es del rojo Es que no sé cómo se llama Perdónenme Pero si ustedes saben Díganme ahí En los comentarios No me acuerdo Porque yo no me acuerdo Entonces esto ha sido Todo por el video de hoy Espero se encuentren bien Este Suscríbanse al canal Denle un like Síganme en Instagram Como Laura Romero De todas maneras Los links Se los voy a dejar Aquí abajito Este Síganme en Facebook En este Tengo una página La acabo de abrir Y le estoy agarrando La onda Porque la verdad No sé qué show Pero pues voy a intentarlo Y pues es todo amigos Espero se encuentren bien Los veo la siguiente semana Con un video nuevo Este Alguna sugerencia Ya saben Me la pueden dejar En los comentarios Y pues sería todo De mi parte Los veo Bye Chau Chau